Para algunos es el más lindo, para otros el más inteligente, para otros el mejor, para todos. Llega a Telefe Iván de Pineda y lo trae Roberto Funes Ugarte en su Taxi Fe. Ahora, solo en Telefe Noticias. Y sí, 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 él sabe mucho de viajes, pero este viaje es un viaje distinto. Claro, y sabe mucho de palabras, pero hay que seguirle la charla al taxista en este caso, ¿no? ¿Habrá confesado algo? No sé. ¿Cómo le va al taxista de Taxi Fe? ¿Cómo le va a la pasajera, el pasajero también de Taxi Fe? A los pasajeros, bien. Es que pasa algo, Cris y Rodi, se confiesan acá, cuentan todo. Lo que quieren y lo que no quieren también, sale, fluye, con muchas palabras, muchas palabras. Lo tuvimos aquí a Iván de Pineda, que bueno, él sabe mucho de las palabras, un hombre muy leído, un hombre que sabe de lo que va, como dicen en España. Y él es español también, lo contó todo aquí en Taxi Fe, absolutamente todo con su llegada inminente aquí a Telefe. Claro, este es un Taxi Fe de bienvenida, también le mandamos un beso gigante, es un amigo, Iván. Sí, el lunes. Antes del lote, veamos el viaje y lo escuchamos, en realidad. Vemos y escuchamos. Sí, atención al viaje. Opa. Hola, soy Iván. Necesitaría un Taxi para ir a Telefe. Gracias. Pero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Uy, qué salvo. ¿Qué haces? Te has hecho un pedico como siempre. ¿Te parece? ¿Cuánto me dice Iván de Pineda? Uno, casi uno, no, noventa. Uno, noventa. Y naciste en Madrid. Sí, exactamente. Así que me crié los primeros años allá. ¿Y nunca se te dio por volver a vivir a Madrid o estar en Madrid, a instalarte? ¿Por qué tenés así como...? He ido mucho y tengo familia y he ido a trabajar y me ha tocado recorrerla mucho. Pero, ¿cómo se llama? Ya establecí mi vida acá en Buenos Aires en muchos aspectos diferentes. Siempre fuiste un laburante, ¿no, Iván, toda la vida desde chiquitito? Sí, me gustó. Soy como siempre, fui muy emprendedor. Me gusta mucho el tema de estar en acción y de hacer cosas. En el colegio me pasaba lo mismo, en mi vida ahora profesional también. Quería ser abogado. Estaba, lógicamente, viendo algunas cosas que tenían que ver con relaciones internacionales. Y en un determinado momento me tocó, ya viajaba en esa época por el trabajo. Me tocó, ya finalizando la adolescencia, a viajar. Estaba en mis últimos años de colegio. Era toda una aventura. Viajar, sentirme de alguna manera u otra un poco más independiente. Aprender un montón de cosas sobre el mundo, de diferentes países, de diferentes ciudades, sociedades. De hecho, siempre tengo el bolso con el cual viajo siempre, está siempre a medio armar. Hay ciertas cosas que nunca salen de ese bolso para estar preparado para... Eso es un misterio para mucha gente, ¿eh? No, cero. Sí, no, para mí, bueno, yo te digo, sos un tipo muy ordenado, sos para mí, ¿no? Sos un tipo de bajo perfil, poco se sabe de tu vida, de tus cosas, porque has cuidado mucho de tu intimidad. Eso es lo importante. Pero, mirá que... De lo que yo conozco es que tu novia fue compañera mía en la facultad. Es verdad. Mi querida Luz Barrante. Es verdad, es verdad. ¿Cuántos años que estás con Luz Barrante? Más de 20. Uy. Veintitantos. ¿Viven juntos o no, Iván? Sí, 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 por supuesto. Sos cero divo, Iván. Vos caminás por la calle, sos, obviamente sos un tipo sumamente conocido, re famoso, pero sos un tipo que no, me parece a mí, no perdió los pies de la tierra. ¿Estás? Me parece que está, no sé, me siento cómodo de esta manera. Amo tu perro. Ah, ¿viste? Más que un perro es un caballo. Ah, bueno. Y sí, tremendo. Tiene un tamaño... ¿Qué raza es ese perro tremendo? Es un lebrel irlandés. Lebrel irlandés. Ay, por favor. ¿Cuántos idiomas hablas, Iván? Cinco. ¿Inglés? Sí. ¿Español? Sí. ¿Francés? Sí. ¿Italiano? Sí. ¿Y alguno más? Portugués. ¿Portugués? Esto desde el pasapalabra que te vino así tan importante, ¿tomaste noción de cómo te le metiste a la gente en la casa? Es impresionante. Me parece maravilloso, sobre todo con lo que significa pasapalabra, porque lo que se ve en el estudio es esta cosa de divertirse, de pasarla bien, de descubrir la parte lúdica que tenemos adentro todo el tiempo y de poder hacerlo de una buena manera, sana, esa competencia linda de aprender. A mí me pasa todos los programas, siempre aprendo algo o aprendo algo de alguien o descubro cosas nuevas. ¿Te ha avanzado tanto en tu carrera que fue increíble, imagínate? Versace te eligió para... Me enfoco fuertemente en lo que está sucediendo ahora con el estreno de Pasapalabra y con el programa que está buenísimo. Yo fui a participar a tu programa y la pasé re bien. Sí. Me gané guita y todo, la pasé genial. Fue fabuloso. Dije, bueno, voy. Andaba ahí con una racha media baja y dije, qué bien, me la levantó el Iván de Pineda. Cuando la producción te da las preguntas, vos hay cosas que ya las sabés por tu propia experiencia de vida. Eso ya uno se da cuenta. Yo te veo ahí en el programa y cuando he visto, dije, el chico sabe todo. Qué barbaridad. Le pongo atención a todas las cosas. Le pongo mucha, mucha atención. ¿Pero te animás a hacer unas preguntas? ¿De qué? Mirá. A ver, déjame ver. No empecemos con cosas raras, Iván de Pineda. A ver, uno tiene que estar siempre preparado. A ver, atención, ¿eh? Porque estamos... ¿Voy vas a hacer el Pasapalabra acá? Sí, estamos en el Taxi Fé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, atención. ¿Vamos? Sí, dale. Con la... ¿Ante la menor duda? Pasapalabra. Ahí está. Bueno, atención. Ah, rueda que se usa cuando se pincha la que tenés. La de auxilio. Claro que sí. Bien. B. El barrio donde está la bombonera. La boca. Muy bien. El sándwich con la C. El sándwich favorito de los taxistas. El de la milanesa, ¿no? No, choripán con la C. Ah, choripán. Ah, qué boludo. Perdón. D. Las ruedas que no son las de atrás. Las delanteras. Muy bien. E. Lugar para guardar el auto. El estacionamiento. Muy bien. F. El día que el taxista no trabaja. El feriado. No, franco. G. Elemento para levantar el auto cuando se pincha una rueda. El gato. Ahí está. Por ejemplo, M. ¿Qué elemento tenés para apagar incendios? El matafuego. Muy bien. Estás afilado, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? A ver, con la T. La película más famosa de todos los taxis. Con la T, Taxi Driver. Ahí está. Con Robert De Niro, ¿no era esta? Muy bien. La X. Instrumento más raro con el que se subieron a un taxi. Con un xilofón. Muy bien. ¿Puede ser xilofón? Muy bien. ¡Ay, Iván de Pineda! Ahí está. ¿Cuánta guita me gané? Esto es por amor al arte. Ya estás llegando al canal, mi querido, para que me digas tu programa. ¿Estás feliz, Iván? ¿Sos feliz? ¿Es un tipo feliz? Sí, por supuesto. ¿Es un tipo que está conforme con lo que ha logrado? Y hay que generarse esa felicidad y ser alegre y tratar de trasladar esa alegría. Que esa alegría no solo tiene que ser para uno, sino compartirla con todos los que están alrededor. Bueno, éxitos, mi querido. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo a todo el equipo del Noticiero. Chau, chau. Bienvenido, Iván. Lo único que no contestó fue Choripán. Le falta cancha, le falta tablón. Bueno. Venía manejando, estaba concentrado. Claro. Muy bien, muy bien. Bien, de usted, Robert Cristo. Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Iván, un beso, bienvenido. El lunes acá no nos acordamos del programa de Arribán, por Dios. Antes del Noticiero. Obvio. Ay, qué suerte. Bueno, pero, ¿qué fue lo del Choripán y la otra? ¿Cuál fue la de Franco? Franco, 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 pero está bien, está bien, estuvo bien ahí. Estuvo bien. Sí, más o menos, bueno. Y usted tiene un pedido para hacernos, me dijeron. Bueno, un pasajero bastante particular. Ah, sí. En realidad, usted sabe que ando escaso de fondos. Entonces, quiero pedirles, si me permiten pasar un chivito, un PNT. ¿Qué hacemos? Sí, está permitido, ¿no? Sí, es posible. Tuvo que ampliar, tuvo que ampliar el negocio. Sí, es un extra, es un extra. A ver. A ver. El domingo a la noche, después de Masterchef Celebrity, Roberto Funes Ugarte y un viaje imperdible, llevando al participante que abandona la competencia de regreso a su casa. Emociones encontradas, grandes confesiones. Este domingo, Taxi Chef, después de Masterchef Celebrity, por Telefe. Ah, pero esto... Esto va a ser como un consultorio de corazones rotos, porque el tipo se fue del Masterchef y entra a su auto. Así, este domingo, voy a ir a buscar a la persona, al famoso que haya sido eliminado de Masterchef Celebrity, y se va a subir acá, y me va a contar toda su historia, en este Taxi Chef o Taxi Chef, como más les guste. Depende como lo digan. Así que aquí, bueno, tengo pañuelitos y todo por las dudas, y estoy seguro que se van a confesar todas y todos. Estoy seguro. Y así va a ser. De kiosco a Dragstor, ¿eh? Tremendo momento emocional. El tipo lo eliminan del Masterchef y lo agarra a Robertito. Gracias, Robert. Sí, y estoy pensando en ponerme un carrito de choripán, por las dudas. Sí, claro. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo, lo vemos. ¿Pausa? Yes. Ya volvemos. Yes, le dije.